9 de la mañana con 16 minutos, lo que nos ha llamado la atención esta semana y es que hay que hablarlo tanto con el abogado como con los familiares, es un tema bastante importante y es que la Corte Constitucional aceptó la demanda de desclasificación de información relacionada al secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. En un breve resumen, lo que pudimos leer en esta demanda, la Corte dispone la desclasificación de ciertas actas, audios y transcripciones del Consejo de Seguridad COSEPE. Dispone además la entrega en un máximo de 30 días a la familia de los tres miembros del equipo periodístico asesinado, es decir, a Ricardo Rivas, a Galo Ortega y a Cristian Segarra. Dispone también llamar la atención, hacer un llamado de atención al Ministerio de Defensa, a la ex Secretaría de Seguridad y al Ministerio del Interior por no presentar la resolución de clasificación de las actas de dichas sesiones que se mantenían. Esto un poco en resumen es la solicitud. Ahora yo esta mañana he invitado y me acompañan acá muy amablemente Galo Ortega y Ricardo Rivas. Ellos son padre y hermano respectivamente del equipo periodístico asesinado. Ricardo, Galo, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Galito, comenzamos con usted, conversábamos un poquito fuera de la entrevista y decíamos que esto es una luz de esperanza, digamos, pero que sin embargo debemos estar bastante vigilantes, como lo hemos estado desde 2018, para que la Corte cumpla con esta sentencia. Sí, por supuesto y primero muchas gracias por la invitación y siempre estar acompañándonos en esta tragedia que la hemos vivido los periodistas. Entonces, lo que yo quería decir pues que ya era hora de tres años que nosotros dejamos una carta en la Corte Constitucional y no habíamos tenido respuestas. Entonces, todo eso pues molesta y ha sido una burla para nosotros, como lo han hecho tantas autoridades que se nos han puesto al frente. Pero de todas maneras, pues estamos optimistas o estoy optimista para seguir esta lucha en busca de la verdad y que se haga justicia. Y esperando que a futuro las nuevas autoridades correspondientes, que igual no nos mientan como nos mintieron anteriormente, porque todo eso, en el gobierno de Lenín Moreno, de Lazo igualmente, nosotros dejamos una carta para posiblemente una entrevista, pero nunca nos llamó e inclusive lo que más me molestó a mí es que en una reunión con Fernando del Rincón, en Estados Unidos, dijo que iba a hacernos una reunión con el COCEPE y eso, pero nunca se dio. Entonces, eso molesta. Así es, Galito, falsos ofrecimientos. Ricardo, ¿cómo ves tú ya esta sentencia? ¿Al final crees que se cumpla o que continúe siendo una especie de venta de humo, digamos? Bueno, qué gusto saludarte, mi querida Evelyn, y también a todos los audiencias que tienes en este programa que manejas tú, que me parece interesantísimo. Pues mira, lo recibo de una manera positiva. Celebro el pronunciamiento de la sentencia de la Corte Constitucional al respecto de desclasificar la información de las actas número 18, 19 y 20 relacionado con el caso de Pablo Efraín Javier. ¿Y por qué digo relacionado con el caso? Porque hay que leer bien la sentencia y te desclasifica sólo la información pertinente a el caso de Pablo Efraín Javier de las actas que acabo de mencionar. ¿Por qué puntualizo esto? Porque hay que tener mucho cuidado acá, porque al desclasificar quién me va a indicar qué es lo que pertenece a este caso y qué es lo que no pertenece a este caso. Entonces hay que saber leer. Pero de todas maneras celebro la sentencia que emitió la Corte y sobre todo el precedente que se crea en la presunción de graves violaciones de derechos humanos cuando ya menciona la Constitución en el artículo 19 que no puede existir documentación reservada, secreta o secretísima que impida llegar a la verdad y obtener justicia en estos casos. Y el llamado de atención, como ya se ha mencionado ante el equipo legal. Es importantísimo este llamado de atención, porque eso también nos pone en alerta con qué criterio se clasifica un documento de reservado, secreto o secretísimo y no se entrega la documentación que en cinco ocasiones lo pide la Corte Constitucional. No es escuchada, no se entrega la documentación, entonces a mí me abre una inquietud. ¿Existe esta documentación? Si existe, ¿por qué no se entregó? Y si no existe, pues estamos hablando de otro escenario. Así es. Galito, ¿usted cree que cuáles son las acciones que se vienen tras esta desclasificación de la información? Tal vez decíamos juicios políticos, sanciones a los gobernantes de ese entonces. ¿Qué se esperaría? Lo primero, pues que es importante que nos entreguen las actas que siempre nos han negado y luego pues todo eso entregar a la Fiscalía y que Fiscalía no se paralice como antes lo hizo. Siempre nos han dado largas y nuevamente tengo que quejarme y decir que para nosotros fue una humillación y ahora pues con esa información respectiva esperamos que se mueva la investigación. Efectivamente. Ricardo, también conversábamos que si bien es cierta información, pues nada nos va a devolver, digamos, la vida de nuestros amigos. Así que tú, por esta parte, ¿qué esperas que hagan las autoridades? Bueno, hay que cuidar el proceso de entrega, como te lo mencionaba, que sea total, transparente y completa, que es lo fundamental. Y luego, una vez que tengamos información, pues hay que analizarla adecuadamente y también trasladarla a la Fiscalía, que es la responsable o la entidad responsable de llevar esta investigación. Ahora ya no va a tener excusa de indicar que como no se desclasifica la información... Que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Seis años en etapa de indagación. Seis años y no hemos avanzado nada. Veamos ahora cuál es el pronunciamiento de la fiscal que lleva el caso respecto a esta entrega que se ha desclasificado gracias a la acción nuevamente de las familias. No es que la Fiscalía es cierto que envió sus documentos, pero ¿a dónde? Al Consejo Nacional de Seguridad. Cuando la Fiscalía sabía que podía accionar a la Corte Constitucional. Nosotros, como familias, activamos este proceso y después de tres años, porque ingresó por julio del 21, casi tres años, pues tenemos la respuesta, algo que la Fiscalía debía hacer. No lo hizo, las familias lo han realizado. Una vez más, le ha indicado al Estado, a la sociedad ecuatoriana, que las familias tenemos que estar presionando constantemente para llegar a una verdad que hasta ahora ha sido esquiva por parte de estas investigaciones que ha dejado de hacer la Fiscalía. Ahora, no hay excusa, veamos cuál es el criterio, veamos qué encontramos también en las actas para poder determinar posibles responsabilidades estatales o no, o de individuos o de autoridades que ejercieron su cargo en ese momento, pues y analizaremos los respectivos escenarios que se van creando con la información que sea entregada y que provenga de estas actas mencionadas. Exactamente, como siempre, la familia, el pie de lucha, la familia, seis años en protestas, en plantones. Yo les consulto, ustedes han tenido ya, digamos, algún acercamiento con el gobierno de Daniel Novoa, entiendo que en los gobiernos anteriores se enviaron cartas, peticiones, pero en este caso particular de Daniel Novoa han tenido algún acercamiento, han enviado alguna carta tal vez, han tenido una respuesta por parte de él. Bueno, sí se envió una carta, se envió una carta tal vez hace unas tres semanas posiblemente, sí, dos o tres semanas, no recuerdo bien exactamente la fecha, se envió una carta justamente pidiéndole también lo que hemos pedido a los otros gobiernos, la desclasificación de la información respectiva. Sin embargo, ya estaba activado el tema de la Corte Constitucional, en el plantón que se hizo el día 27 de marzo con ASFADEC, los desaparecidos, Roberto Isurieta tuvo la deferencia de llamarnos a su despacho, no estaba el presidente, él nos llamó, conversamos con él, le indicamos el proceso que estaba la Corte, le indicamos el documento que había ingresado, y sobre todo le mencioné que necesitamos reunirnos para tener una mesa de trabajo sobre qué mecanismos se van a implementar para las recomendaciones del informe de la CDH que ya existe desde el año 2019 y que ningún gobierno ha querido activarlo, y eso es fundamental y algo que la CDH está pidiendo. Bueno, quedó eso en hacer las consultas respectivas, pero claro, ya en dos semanas se ha pronunciado a la Corte, y bueno, vamos a ver qué escenarios ahora se plantean al respecto, con respecto al gobierno de turno, ¿no? Así es. Galito, usted quería comentar también algo sobre esto. Bueno, justamente pues teníamos la idea con que el señor presidente Novoa pues nos reciba y explicarle nuestro caso, porque lógicamente él desconocerá totalmente, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que gente particular, el pueblo, muchos no conocen, están, a lo mejor ya están olvidados, y por eso es lo que nosotros seguimos en la lucha y tratando de que el nombre de Javier, Paul y Efraín no mueran, que estén siempre ahí y que sea por algún propósito. Ok. Acá en los comentarios me están escribiendo que por favor corrijamos el audio, parece que hay algún impase y no se escucha, vamos a tratar de solucionarlo un poquito. Gracias, Galdito. Chicos, por favor, si me ayudan. Bueno, mientras tanto, Galdito, la justicia en ocasiones tarda, pero llega. Como ya comentamos, esperaría que esto llegue a Fiscalía, que Fiscalía no tenga más excusas de decir que no puede avanzar porque no hay información. Sin embargo, yo quiero consultarle a usted, más allá de lo que llegue a pasar, ¿cómo han sido estos años sin Javier? Bueno, pues, perdón, es el hablar de Javier. Sí, es bastante, resulta bastante duro, sin embargo, creo que Javier nos dejó a todos, al menos a nosotros quienes tuvimos el honor de compartir con él, de ser sus amigos, nos dejó un legado maravilloso de amor al periodismo, amor a la profesión, de ser buenas personas principalmente, porque a mí me encanta esta frase, y la repito siempre, quien no es buena persona, no puede ser buen periodista. Y Javier creo que era un gran ejemplo de ello, Galdito, querido. Bueno, tú, Ricardo, igual, tu hermano, era chistoso, excepcional. Yo uso estos términos porque así se describía a Paul por la redacción, siempre dando un abrazo, siempre dando una sonrisa, siempre dando una palabra de aliento a los compañeros, en las coberturas, en los momentos que estábamos agotados, pues él, vamos, dale, levántate, y hay que decirlo así, ¿no?, porque esos seres son los que necesitamos en estas épocas en las que estamos un poco cansados, un poco hartos de la situación del país. Sí, justamente el otro día en una entrevista me hacían una pregunta un poco relacionada a qué te ha dejado este caso, ¿no? Y yo les decía, y hoy también si te acuerdo, que, ¿qué nos deja? Nos deja grandes sentimientos, grandes sentimientos de dolor, tristeza, frustración, impotencia, tremendo. Pero también el otro lado nos deja una gran alegría, digo yo, porque tú mencionabas este momento, sí, efectivamente, Paul, Javier eran unas personas, Efraín, pero lógicamente, una persona muy amistosa, muy amigable, creo que, yo no sé, justamente fueron escogidos este equipo especial para crear una gran incidencia a nivel regional, ni siquiera en nuestro país solamente. Yo diría mundial. Sí, yo diría mundial. Sí, tal vez mundial, pero, sí, entonces te deja ese simpático, chistoso, amigable, vamos, adelante, y creo que eso se ha transmitido a las familias y creo que con esa fuerza, pues, vamos dando paso a paso para ir conquistando los objetivos que nos hemos planteado, que es llegar a la verdad y obtener justicia. Y esta desclasificación es un aliciente, es una gasolina más a ese motor que te mueve a seguir adelante, seguir convencido de que lo que estás haciendo no es inmediato, es a largo plazo, demanda mucho en todos los temas, grandes trabajos que se realizan durante el tiempo, hablamos de casos que han durado 15, 20 años. Efectivamente. Y esto dura toda la vida, porque te marca toda la vida. Y bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y creo que vamos trabajando no solo en función de las tres familias, sino también de algo más grande que es dejar algo a la sociedad, de unas respuestas que necesita ante estas problemáticas que se plantean. Y es importantísimo lo que mencionas, porque hasta pocos días hay periodistas aún exiliados, periodistas amenazados, periodistas maltratados por hacer su trabajo. Querido Galito, esto, si bien nos ha enseñado a tener paciencia, que no debería ser así, porque los temas deberían manejarse con celeridad, ¿qué otras enseñanzas nos ha dejado a nosotros, quienes tuvimos el placer de conocer a nuestros amigos Javier, Paul y Efraín? Durante estos seis años de esta tragedia tan difícil, pues nos ha enseñado a sobrevivir con ese dolor y con esa tortura, porque lógicamente nos ha cambiado la vida en todos los sentidos. Y lo cual nadie lo quisiera que le pase a esas situaciones, pero hay muchas cosas que intervienen, han intervenido para que ellos no regresen. Entonces, pues, lógicamente, ¿cómo no quisiera tenerlo a mi hijo presente para poder ver sus proyectos? Proyectos, él tenía muchos proyectos de vida, de superación, lo cual, he dicho yo siempre, ya no lo tengo a mi soldado periodista, porque así lo llamaba. Así es, Galito, bueno, vamos a escuchar también, quiero invitarles a ustedes, Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, un gran amigo nuestro, también iba a venir, sin embargo, por cuestiones laborales se excusó, sin embargo, no quiso dejar de intervenir. Él nos ha enviado un video con su lectura de esta decisión de la Corte. Vamos a escucharlo a continuación. Bueno, mientras colocamos el video de Cristian, también Cristian comparte mucho, con mucho, mucho el sentir de Galo y de Ricardo. Él también dice que si bien esto es una luz de esperanza, tenemos que estar bastante vigilantes ante esta decisión de la Corte de desclasificar la información. Recordarles que esta desclasificación de las actas consiste solo en ciertos audios, actas y transcripciones y se deberá entregar en un plazo máximo de 30 días a los familiares. Tenemos el audio de Cris, vamos a escucharlo. Bueno, tenemos un pequeño error. Vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos rápidamente con el audio de Cristian, quien también nos quiere compartir sus impresiones. Mañana con 36 Minutos, muchas gracias a ustedes por continuar en Sintonía de las Guarmis. Yo me encuentro acá acompañada con Ricardo Rivas y Galo Ortega, familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera norte en 2018. Conversábamos sobre la luz que brinda un poquito la decisión de la Corte Constitucional que aceptó desclasificar la información. Sin embargo, reiteramos que hay que estar vigilantes para que no sea un engaño mal. Ricardo, ¿cuáles son tus palabras finales a este tema? Bueno, sí, yo creo que este es un paso que se ha logrado muy importante y sin embargo, como tú ya lo mencionas, hay que estar pendientes justamente del tipo de información que se entrega, coordinar adecuadamente, no queremos otra vez sorpresas como la que se vivió en mayo del 2018 a través de un show mediático del expresidente Moreno donde prácticamente se entregó documentos que no eran servibles o eran inútiles para la investigación, para estos fines. Por lo tanto, ahora esperamos que sea tomado con seriedad esta resolución de la Corte Constitucional y efectivamente se dé esta desclasificación que es de manera inmediata hasta un máximo de 30 días. Por lo tanto, esperamos que las autoridades respectivas pues poder coordinar con ellas esta entrega que en su momento también será de conocimiento público al respecto. Así que, bueno, vamos avanzando y creo que cada vez nos acercamos más a esta verdad y que los grados de impunidad nos sigan aflorando en nuestra sociedad ecuatoriana que ha sido lo más común en este último tiempo, lamentablemente. Así es. Galito, ¿cuáles son las apreciaciones finales ya para cerrar la entrevista? Sí, justamente el mismo pedido que hizo Ricardito pues nosotros seguiremos al pie del cañón haciendo notar de que siempre estamos pendientes de lo que corresponda para la investigación. Ok, muchísimas gracias. Mi abrazo siempre con ustedes, mi corazón, mis pensamientos, también con nuestros queridos amigos del colectivo Nos Faltan Tres, también siempre al pie de lucha y acompañándolos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí me confirman que ya tenemos el video de Cris Agarra también y sus importantes impresiones sobre esta decisión de la Corte. Te vamos a escuchar. Bueno, 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 bueno. El caso nos faltan tres para nosotros como familiares es una señal de avance, es importantísimo porque las investigaciones en nuestro caso se han quedado en el abandono, están estancadas, no han avanzado y eso obviamente para nuestros objetivos de verdad y justicia en el caso de nuestros seres queridos es una noticia lamentable. Más sin embargo, creo que es algo que al menos nos permite tener un panorama medianamente alentador en el sentido en el que la Corte Constitucional, un organismo como este, nos da la razón de algo que nosotros hemos venido buscando desde hace mucho tiempo, luchando y peleando por tener acceso a esta información que además, como ustedes saben, ha sido un ofrecimiento reiterado por parte de los últimos dos gobiernos que salieron ya el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lazo en el cual nos ofrecieron que nos iban a permitir tener acceso a esta información, a estas actas del COSEPE precisamente o puntualmente de las actas 18, 19 y 20 en diferentes fechas y en diferentes momentos y escenarios de la crisis que se vivió en la frontera entre Ecuador y Colombia y que tuvo como fin el asesinato de mi padre, Efraín Zagarra y de mis amigos Javier Ortega y Paol Rivas. Entonces, sí considero que este es un punto importante. Ahora bien, el tema de confianza, me preguntaban si es que tengo confianza en que esta sentencia de la Corte Constitucional va a ser ejecutada de forma adecuada y la verdad es que tengo muchas dudas, tengo muchas o pocas certezas, más bien dicho, de cómo se va a entregar esta información, de si va a llegar el día en el que de verdad tengamos el acceso a estas actas, a estas transcripciones del COSEPE, a los audios del COSEPE, que de alguna forma nos permitirían saber quiénes estuvieron presentes, qué decisiones se tomaron, qué decisiones no se tomaron, cuáles fueron las razones para las cuales se tomaron las acciones que en su momento se tomaron. Ustedes recordarán que hubo un medio de comunicación digital que reveló un audio del expresidente Moreno en el que decía que para él era más importante la seguridad de un Estado o el interés de un Estado sobre los intereses de tres personas y tres familias. Entonces, esto definitivamente habla mucho, nos da una idea de cómo fueron estas reuniones del COSEPE y que hasta el sol de hoy nosotros no sabemos qué en realidad fue lo que ocurrió, qué se dijo y qué se decidió o no se decidió, quiénes estuvieron presentes y cuál fue el grado de incidencia de cada una de esas personas. Porque a partir de esto, de esta información, de conocer estas actas, nosotros podremos saber si se tomaron las decisiones adecuadas en la crisis del secuestro, si es que se hizo los esfuerzos necesarios para traerlos con vida, que fue lo que no ocurrió, evidentemente, si es que las personas que estuvieron a cargo, como por ejemplo el negociador, tenía la capacidad para hacerlo, para estar al mando de una negociación tan crítica y delicada como la que se afrontó en el 2018 y pues bueno, muchísimas cosas más. Y necesario testimonio de Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, el conductor asesinado mientras realizaba su trabajo en la frontera norte, el equipo periodístico del comercio. Pero otros temas también nos convocan acá, pero yo también ya estoy acompañada con Gaby Cruz. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buen día, mi Eve. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Pues sí, ya estamos aquí para arrancar con noticias de la comunidad, del país, del mundo. Pero bueno, también tenemos entrevistas, entrevistas para conocer qué pasa en la comunidad, qué pasa en Quito. Y bueno, ya tenemos con nosotras al ingeniero Ernesto Fonseca, él es el subgerente de saneamiento de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de MAPS. Bueno, para hablar también sobre la emergencia que se vivió ya hace algunos días aquí en la capital, en Lagasca, en el sector de Lagasca, la comuna, y cómo avanzan también los trabajos de limpieza en estas zonas afectadas, principalmente la quebrada Rumipamba, que es una de las zonas que tú estuviste, Ebe, Sí, 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 estuvimos cubriendo esos días de la aluvión hasta altas horas de la noche, bueno, pues muy necesario. Y también es fundamental dar seguimiento a estos temas, ¿no? No dejarlos ahí, ya que ha pasado una semana y la gente continúa, pues, denunciando que aún no recibe ayuda. Con esto precisamente vamos a conversar con el personal de la EMAPS. Está con nosotros Ernesto Fonseca, el subgerente de saneamiento. Ernesto, muy buenos días. Bienvenido a las Guarmis. Muy buenos días. Un saludo cordial. Ernesto, ¿cómo está? Bueno, queremos iniciar con la consulta de Cajón, ¿no? Como se diría, ya que la quebrada Rumipamba es una de las más grandes de Quito. Cuenta con 10 kilómetros de extensión y pues también sufrió los defectos de la fuerte temporada de lluvias que según denuncian los vecinos también estaría a borde del colapso. ¿Qué decir ante esto? Bueno, muchas gracias. Sí, hay un temita que hay que aclarar. En la quebrada Rumipamba, la empresa dispone o tenemos construido cuatro sistemas de control. Desde la parte alta tenemos una rejilla donde se retienen todos los sólidos que es arrastrado por la agua lluvia. Luego de esa estructura tenemos la represa que verdaderamente en las redes sociales hay una mala información sobre esta obra. Esta obra justamente se construyó en el año 1998 para retener el flujo que nosotros considerábamos podría bajar por la quebrada. Esta vez es la primera ocasión que llegó a su máxima capacidad y desbordó la represa. Pero por el sistema justamente diseñado y construido para ese efecto. Nosotros le llamamos un vertedero de exceso. Entonces el agua fue controlada luego de rebasar este nivel, ¿no es cierto? Entonces llegó a nuestra siguiente estructura de captación o de control que nosotros tenemos en el sector de la UTE. ahí ingresa a un canal donde también disponemos de rejillas de retención de sólidos y con las retroexcavadoras nosotros hicimos la limpieza. Y finalmente la última estructura que nosotros tenemos en este sector en la quebrada es en el interior del parque arqueológico. Ahí también hay una torre de captación y una rejilla de retención de sólidos. ¿Con eso qué conseguimos? Que el sistema de nuestros colectores funcionen con agua porque si no tuviéramos eso ingresar a sólidos y podría producirse un taponamiento en nuestro sistema de alcantarillado. Ingeniero Fonseca, muy buenos días. Para que nos comente también por lo pronto ya las lluvias parece que han pasado. Este sería como el momento idóneo para que los trabajos de prevención justamente en esta zona de la quebrada continúen. Ya nos comentó un poco las acciones que están ejecutando. Pero tal vez conocer si a largo plazo desde el EMAPS ya tienen planificado tal vez algún proyecto en esta zona porque como usted nos comenta esto se llenó completamente esta parte del reservorio. Obviamente porque sabemos que es una construcción ya antigua pero ¿qué acciones tienen planificadas a largo plazo en esta zona para justamente evitar que nuevamente se suscite una emergencia como la que vivimos recién y bueno Dios no quiera como la que vivimos ya hace dos años en la zona de La Gasca la comuna. Ingeniero. Bueno, es de nosotros la ciudad está asentada en una zona de riesgo y eso hay que ser muy claros y precisos. Aquí tenemos un vecino que es las laderas del Pichincha que eso lo hace tener riesgos dentro de la ciudad sin embargo de ello la EMAPS está llevando un proceso de consultoría para hacer un análisis de estas quebradas las que ya se han venido dando eventos repetitivos ¿no es cierto? Entonces nos encontramos justamente haciendo los términos de referencia para convocar a una consultoría para que nos hagan un análisis integral sin embargo de ello con las obras que nosotros disponemos por el momento en el caso específico de la Rumi Pampa logramos controlar digo estas estructuras son diseñadas justamente para en estos eventos de máximas crecidas de lluvia pueda retener el caudal y no afectar a la ciudad en el caso del tejado igual hemos hecho obras que han mejorado el funcionamiento no podemos decir que vamos a solucionar como le digo ahí estamos nosotros en una zona de riesgo lo que nosotros tratamos de hacer con nuestras obras es mitigar bajar justamente las consecuencias que puede hacer usted bien mencionaba del problema que tuvimos en el año dos mil veintidós bajaron tal cantidad de roca que las estructuras nuestras la entrada nuestros colectores se taparon esas rocas midieron más de tres metros lo que nosotros tuvimos que hacer es sacar esas romper para poder nosotros hacer el desalojo afortunadamente en la semana anterior el día martes este material ya no tuvimos mucho acumulado en la parte baja este material quedó en la parte alta nosotros seguimos limpiando desde el mismo instante que se produjo estos eventos de lluvia nosotros estamos trabajando con nuestro personal las veinticuatro horas durante los siete días de la semana para poder nosotros evacuar actualmente ingeniero entendemos que precisamente después de esta entrevista usted va a realizar un recorrido y van a continuar los trabajos que es lo que se está haciendo y donde se está interviniendo específicamente si justamente estamos nosotros en el sector de la tejado ahí estamos viendo cómo estamos sacando el material acumulado y es impresionante la cosa es contar y visualizar es impresionante la cantidad de rocas que han bajado y que nosotros estamos haciendo la limpieza para tener nuestros embalses libre en el caso de que se produzca un nuevo evento igualmente en Rumipamba estamos haciendo el desalojo afortunadamente ahí por ejemplo no tenemos presencia de rocas ahí lo que tenemos más es palizada troncos basura que llegó a nuestro embals tenemos más o menos aproximadamente acumulado casi unos dos metros cincuenta de material de sedimentos y es un lodo que ese tenemos que retirar el trabajo es complicado la maquinaria no tiene el mismo rendimiento con un suelo con un suelo normal digamos así pero con el lodo nos dificulta las tareas sin embargo todos los días como le digo estamos nosotros trabajando con nuestro personal Ingeniero también para conocer si es que están realizando actividades o talleres o socializaciones con las familias con los moradores de estos sectores sobre los trabajos que se ejecutan porque claro ellos también durante la emergencia asistieron también lamentablemente no debían hacerlo ustedes pidieron que se queden en sus hogares que no se arriesguen y salgan a las vías pero en este momento que ya pasamos la emergencia ¿cómo están llevando a cabo estos procesos de socialización de los trabajos que están realizando desde el EMAPS con todos los moradores de estas zonas? Bueno nosotros articulamos acciones para trabajar en conjunto con las instituciones municipales ¿no es cierto? esta Secretaría de Riesgos y Ambiente ellos nos están colaborando y explicando y justamente hoy nos encontramos haciendo un recorrido con los moradores del sector de aquí del tejado haciéndoles conocer los trabajos indicando los riesgos que podrían ocasionar como digo el asunto de nuestras obras es mitigar no podemos decir que vamos a solucionar el tema porque dependemos de la naturaleza del caudal que puede bajar entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando con la comunidad para ser también conciencia del sitio donde ellos viven de cómo tienen que comportarse qué tienen que hacer en el momento de que se produzca un evento de estas magnitudes así es ingeniero importante información también para los ciudadanos y los moradores de esos sectores que nos están escuchando quienes decían que bueno lamentablemente se tuvo que llegar a este desbordamiento y a esta tragedia y decimos tragedia porque no importa si son 20 o un fallecidos es una vida humana e importa igual pero ellos decían que por qué se tuvo que esperar a que pase esto para recién intervenir ¿cuál es su respuesta ante esto? como les decía nosotros intervenimos todos los días tenemos monitoreado haciendo las limpiezas pero habían unas alarmas que instalaron y dicen que no funcionaron bueno justamente eso le estaban explicando la Secretaría de Seguridad sobre este tema cuando nosotros conocimos de que se iba a desbordar de lo que escuchamos si hubo las alarmas personalmente a mí me llamó la jefe de la unidad de mantenimiento de quebradas porque le habían alertado que a lo mejor tengamos el desbordamiento de eso cuando ella me llamó llegó al sitio si sonaron estas alarmas justamente estaban coordinando las acciones que deben hacer la ciudadanía en estos momentos que también tienen que involucrarse porque de nada sirve tener un sistema de alerta temprana si la comunidad no hace conciencia y saber cómo actuar en ese sentido y como les digo ya con la naturaleza por más de estructura que nosotros tengamos yo si les invitaría a que suban en el sector del teleférico y vean la cantidad de rocas que bajó entonces ninguna estructura nuestra puede aguantar tanto volumen sin embargo de eso todo ese material se saca de los embalses que gracias a la acción nuestra como institución logramos retener eso sino el catástrofe ha sido de consideraciones mayores bueno ingeniero muchísimas gracias por toda esta información valiosa porque de seguro nos están escuchando los vecinos y las vecinas de la gasca de la comuna quienes bueno sabemos que es una zona que siempre estará como en alerta porque obviamente están en las laderas del pichincha pero también ya saben que se están realizando labores y que bueno esperemos no se suscite un evento como el que pasamos recién aquí en la capital y que bueno y que sigan estas labores y bueno nosotros también desde aquí desde las Guarmis ya saben ingeniero que este es su espacio y que cualquier información que tengan sobre los trabajos que están realizando o novedades sobre este sector que son bienvenidos acá para informar también a la comunidad a ustedes agradecerles por el espacio porque nosotros como siempre nuestro lema es trabajar por la ciudadanía y lamentablemente estos hechos ya no podemos ya nos sale de nuestras manos del control pero sin embargo lo que nosotros hacemos es para justamente bajar los riesgos que no afecten a la ciudadanía muchísimas gracias muchas gracias ingeniero estaremos pendientes nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos GAPS otro tema que no podemos dejar de lado es la audiencia de apelación a la sentencia del femicida de Paola Ortega hoy hubo un plantón así es Adrián Ortega hermana de la víctima de Paola pide que se ratifique bueno esta sentencia ella nos comentaba que están pidiendo la ratificación de la sentencia de treinta y cuatro años y ocho meses y que se traslade al femicida Cristian Navarrete a la cárcel de la Tacunga porque recordemos que él está en el centro de detención provisional el Inca así que no es una cárcel de máxima seguridad y denuncia que desde allí el femicida continúa manejando sus negocios sus ocupaciones con normalidad viviendo prácticamente con normalidad cuando ya tiene una sentencia máxima por femicidio de treinta y cuatro años y ocho meses muy amablemente nuestra compañera Verónica Galarza nos acompañó a cubrir esto y vamos a escuchar qué es lo que nos dice saludos cordiales nos encontramos en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aquí se va a realizar una diligencia recordemos que el primero de diciembre del dos mil veintitrés se fueron sentenciados los responsables del femicidio de Paola Ortega quien fue asesinada el dos de enero de el dos mil veintitrés en San Golquín su ex esposo Cristian Navarrete y los dos hombres que fueron contratados por él fueron recibieron una condena máxima de treinta y cuatro años y ocho meses de cárcel y el día de hoy se va a realizar la audiencia de apelación a esa sentencia solicitada por el ex esposo de Paola y uno de los autores materiales de este femicidio nos encontramos con Adriana Ortega quien es hermana de Paola para que nos comente cuál es lo que se espera cuál es su sentir en este momento de la apelación en esta audiencia que se va a dar el día de hoy y que nos cuente cuál es su sentir y qué es lo que se espera de esta diligencia Adriana por favor qué es lo que se espera de esta audiencia de apelación que ha presentado el ex esposo de Paola y tenemos entendido que uno de los autores materiales de este femicidio así es muy buenos días con todos bueno nosotros como familia como sociedad como mujeres estamos exigiendo hoy a la corte que ratifique la sentencia de 34 años 8 meses que les dieron al autor intelectual que vendría a ser Cristian Navarrete y a los dos autores materiales del asesinato de mi hermana entonces nosotros no entendemos por qué apelan después de todo lo que se desmanteló en audiencias y todo lo que se vio pero bueno todos sabemos es su derecho pero la verdad para nosotros como familia como mujeres como sociedad nos indigna nos indigna que estas personas después de haber apagado la luz de una mujer de una madre de una hija de una hermana hayan apagado su luz hayan apagado su luz cómo está la situación familiar en este momento una vez de que ya no se cuenta digamos con la presencia de Paola entendemos que es una situación muy compleja muy dolorosa pero cómo se está llevando ese duelo ha sido bastante duro doloroso la verdad las palabras me quedan o sea me sobran me faltan podría decir para sentir todo lo que nosotros estamos pasando ahora las nenas las nenas les hace mucha falta hay crisis bastante grandes en ellas en especial en la nena pequeña entonces sí ha sido bastante doloroso están con ayuda psicológica las dos nenas nosotros como familia estamos con ayuda psicológica entonces es duro es complejo que de la noche a la mañana te quiten a tu madre y ya hoy en la mañana te despertaste con ella y en la noche no lo volviste a ver nunca más y ahora justamente han venido a un respaldo a favor de esta causa de Paola Ortega que es lo que quieren también están apoyando a otras causas sí nosotros apoyamos a todos los colectivos feministas a todos los colectivos a todas las mujeres que están sufriendo este tipo de maltratos saben que pueden contar con nosotros que nosotros podemos orientarles de cuáles son los pasos a seguir la verdad para nosotros esto es duro es doloroso lastimosamente tener que hacer este tipo de casos hacerlos mediáticos es doloroso como familia y aparte todo lo que ve la sociedad es doloroso entonces decirles a las mujeres que no se queden calladas que no se queden calladas que busquen ayuda que se refugien en algún familiar que tal vez ellas no tienen las fuerzas necesarias que busquen algún familiar para que les ayude a buscar la ayuda que necesitan a poner su denuncia porque nadie nadie merece ser maltratada y nadie merece que apaguen la luz ¿ustedes conocían tal vez de algún maltrato físico psicológico del que era víctima Paola? sí o sea hay muchas hay muchísimas Cristian por ejemplo le obligó a operarse también él amenazaba con que le iba a quitar a las niñas que se le iba a llevar a Colombia y claro era porque él ya tenía una pareja sentimental aparte entonces son muchas cosas que ha venido a lo largo de este proceso que vivió mi hermana Cristian le decía que mi hermana era vieja que era fea que un montón de cosas que la verdad ya no vienen al caso a mencionarlos porque revivir ese dolor a la vez da coraje da rabia y ella claro se quedó callada para tal vez no causarnos más daño de lo que ya estábamos viviendo habíamos perdido a mi papá también que falleció por COVID entonces ella quedarse callada tal vez no molestarnos no causarnos daño se quedó callada y yo sí les pido a las mujeres que no se queden calladas que hablen por favor porque tal vez primero empezará con un grito después con un golpe y después apagarán tu luz y eso no está bien hubo antecedentes entonces y el mensaje que ahora nos da Adrián es que justamente las mujeres no se queden calladas nos encontramos en los exteriores de la corte provincial de justicia de Pichincha en donde se va a desarrollar la audiencia de apelación en la sentencia a este caso de femicidio de Paola Ortega para las Guarmis informó Verónica Galarza dos minutos muchísimas gracias Verónica Galarza quien cubrió esta sentencia un llamado por favor a las autoridades que indolencia el femicida ya tiene la sentencia establecida pero está como denuncian los familiares de Paola Ortega desde la cárcel desde el centro de detención porque no es ni siquiera una cárcel manejando sus negocios con total normalidad prácticamente llevando su vida como si nada ha pasado cuando atentó apagó la luz de la vida de una mujer y merece pagar por ello así es pero bueno ahora vamos a pasar a otros temas justamente también del sistema carcelario de nuestro país tenemos la denuncia de la madre de un privado de la libertad que ella nos informa que continúan pues los malos tratos ciertos problemas en las cárceles y bueno esto ya lo habíamos denunciado Ebe incluso también hizo un reportaje desde las cárceles de que continuaban los maltratos y los abusos en contra de los privados de la libertad y sus familiares exigen respuestas y que esto ya no siga ocurriendo en nuestras cárceles y en el país así que bueno tenemos ya con nosotros a la madre de esta persona de este privado de la libertad para que nos comente que es lo que ella también conoce en este momento del tema si precisamente es que se termina el estado de excepción todo inicia también acá se retoma el tema cuando se termina el estado de excepción y supuestamente los militares debían abandonar las cárceles sin embargo Daniel Novoa realizó algunas acciones para que esto no suceda y la fuerza pública militar específicamente continúe al interior de las prisiones los familiares siguen denunciando que hay maltrato por parte de los militares a los presos que no se respetan sus derechos que no se respetan las horas de alimento que no se respetan muchísimos otros las acciones que ellos deben cumplir en la prisión estamos ya con la madre de un privado de libertad vamos a saludarle inmediatamente muy buenos días bienvenida a las Guarmis buenos días ¿cómo está? buenos días ¿nos escucha? ¿qué tal? sí, sí los escucho bien no sé si ustedes me escuchan a mí perfecto le tenemos le escuchamos y le vemos a la perfección bienvenida muchas gracias por atender esta entrevista ayer conversábamos por teléfono y decíamos que lo que no se cuenta prácticamente no existe continúan las denuncias de agresiones por parte de los militares por parte de los presos incluso esto evidenciaría que la presencia militar en las prisiones no está dando resultado bueno es bastante complicado la comunicación con mi hijo puesto de que pues no existen visitas ya llevan varios meses estamos abril y lo único que pudimos saber fue la última vez que hubo la audiencia del habeas corpus entonces ahí él trató de decir todas las cuestiones que estaban ocurriendo ahí pero era muy difícil porque tenía militares atrás de él entonces es muy difícil denunciar de ese modo pero de todos modos él sí no supo manifestar que sí que con las armas les decían cosas los insultaban o sea si había maltratos de ese calibre y mi hijo está en mínima no hay razón alguna para que reciba ningún maltrato él está a punto de salir lleva ya casi siete años allí él ya debió haber salido el año pasado pero con todas las cuestiones de los amontillamientos y todas todo se ha dilatado y estamos luchando para que él salga pronto porque ya él pasó lo del 60% hace casi un año y nos comenta que él está en mínima y no habría tampoco impedimento alguno en este caso para que ustedes lo vean pero sin embargo nos cuenta que son ya algunos meses que ustedes no saben absolutamente nada de su familiar y solo lo que les ha comentado ese tiempo es lo que pueden denunciar ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿cuándo fue la última vez que tuvieron información de él? y lo que les pudo comentar en ese momento afortunadamente ayer porque hubo una audiencia para la cuestión también de esto de la prelibertad del semiabierto este pudo contactarse un momento por Zoom no me no me dieron a mí la entrada a nadie más yo vivo en Canadá entonces para mí es muy importante que en las audiencias también se me dé el acceso vía Zoom en esta ocasión no lo hubo entonces únicamente unos familiares estuvieron allí presentes y casi no tuvieron mucho tiempo para interactuar con él porque estamos en medio de una audiencia es la misma situación en la que no se puede hablar con libertad y más que decir denos aunque sea cinco minutos para decirnos hola y preguntarle cómo se encuentra y decirle cuánto se lo ama pero no se puede a profundidad realmente hablar con él y saber afortunadamente una vez más o sea se ha podido ver que él físicamente está bien mentalmente no porque las amenazas y toda esa cuestión lo tienen muy mal y eso pues se le hizo una evaluación psicológica con la cuestión del habeas corpus y salió pues que él tenía ansiedad depresión como se llama cuando uno está cuando tiene mucho miedo con sus ataques de pánico y ataques de pánico y todo eso que necesitaba medicación pero que no podía salir porque ellos tienen una excelente enfermería a la que él no tiene acceso igualmente que nosotros tenemos todo eso aquí y si me dan ibuprofeno para mi dolor de espalda es mucho entonces es complicado y yo comprendo perdón que me yo comprendo que la situación del país es sumamente complicada pero lo que yo veo es muchísima improvisación ya son cuatro meses y teniendo a la gente encerrada como hamsters no van a solucionar absolutamente nada ¿dónde está el plan de rehabilitación? para que las personas tengan acceso a una mejor vida cuando tengan que salir porque van a salir en algún momento ¿y qué es lo que van a hacer? no hay trabajo no hay educación mentalmente está muy mal porque lo que ya está demostrado que tener personas totalmente en aislamiento deteriora las capacidades esto no va a llevar a ninguna a ninguna cosa y no se ve ninguna acción nada realmente que nos indique que las cosas vayan a mejorar más allá de tener a los militares allí y a la gente encerrada indefinidamente y como mencionaban algunos analistas lamentablemente las cárceles de Ecuador se han convertido en centros digamos de perfeccionamiento delincuencial y no en centros de rehabilitación social usted como madre ¿cuál es el pedido a las autoridades para que intervengan realmente en la salud mental en la rehabilitación y más no en el abandono en el punitismo? sí justamente porque pienso que la gente quiere venganza sí castigo no comprenden que cada persona tiene un caso individual y que así se los debe tratar y que para que cuando estas personas salgan y se integren necesitan que existan los mecanismos para que ellos puedan funcionar fuera de estos institutos de una manera normal se les deteriora la mente personas que ya que vienen con cuestiones menores salen de allá muy mal para tratar de asociarse con la gente entonces ¿qué es lo que se le pide al gobierno? pues que realmente examine la situación y busque un plan que se enfoque en este tipo de rehabilitación no es nada que sea del otro mundo y usted puede mirar en otros países si usted no tiene una idea puede referenciarse con otros sistemas carcelarios que están funcionando y no seguir repitiendo la misma el mismo ciclo que se ha hecho durante toda la historia en el Ecuador que no ha funcionado justamente usted nos mencionó que vive en el exterior y que bueno acá tiene familiares quienes le pueden dar también información de su familiar que está en la cárcel pero ¿cómo percibe usted desde el exterior lo que está ocurriendo acá en nuestras cárceles? y también ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido acceder a información desde allá? no sé si allá el consulado tiene las puertas abiertas para dar toda la información o qué tan complejo ha sido llevar la vida allá y saber qué está pasando acá muy muy complicado muy difícil pero afortunadamente existen medios de comunicación online entonces para mí esa ha sido la manera en la que me he mantenido día a día conectada con el Ecuador y la situación y el terror por supuesto de ver lo que está ocurriendo ahí y mi hijo en mitad de ello no es un delincuente peligroso criminal que haya cometido algún crimen a no sé de sangre o alguna cosa nosotros somos una familia que nunca había visto una cosa así nos ha tocado vivirla y que le esté en la mitad y que se vean muertes de la manera en la que se ha visto es una cosa que jamás nos hubiéramos podido imaginar que sucediera y mucha impotencia consulado no o sea consulado no yo realmente no me he acercado porque qué es lo que pueden hacer o sea yo no no hay una institución que uno realmente diga bueno aquí me puedo acercar a estas personas para que me den la información correcta familiares y como digo siempre las redes sociales han sido las que me han dado la información y nada asustarme vivir en terror diario sin saber la zozobra de no tener idea qué es lo que está ocurriendo con es mi hijo así es mi señora muchísimas gracias por su valioso testimonio nosotros vamos a seguir pendientes de este tema vamos a seguir en contacto con usted y en las decenas de padres madres hermanas que denuncian estos maltratos muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista que tengo un excelente día vamos a hacer una brevísima pausa pero volvemos también con noticias lindas noticias que nos llenan de alegría y es que está con nosotros la vice prefecta de Inbabura Paulina Berkuter y vamos a hablar del encuentro internacional de partería y salud ancestral 2024 no se vayan 10 de la mañana con 14 minutos un abrazo gigante a quienes nos acompañan en este miércoles nosotros con importante información y es que la prefectura de Inbabura a través de la dirección general de género y derechos humanos implementa el proyecto estratégico denominado Jampi Inbabura esto por el derecho a la salud este proyecto tiene como objetivo un eje de trabajo también la categoría cuerpo-territorio relacionado a la salud sexual y la salud reproductiva de la población inbabureña con énfasis en el sector rural importantísima iniciativa para nuestros campos y nuestros territorios rurales también le damos la más cordial bienvenida a la vice prefecta de la provincia de Inbabura Paulina Berkuter para hablar sobre este encuentro internacional de partería y salud ancestral 2024 Paulina muy buenos días bienvenida Alipunya buenos días con ustedes qué gusto estar aquí compartiendo Gabi Evelyn primeramente no puedo dejar de realmente solidarizarme con lo que acabo de escuchar hace un momento creo que nada ninguna de las realidades territoriales están descontextualizadas de lo que estamos pasando a nivel nacional y quiero expresar mi solidaridad mi abrazo mi sentido pensamiento también a todas las familias que también a través de nuestros jóvenes nuestros compatriotas hacia afuera están sufriendo los resultados de esta grave crisis institucional política y diplomática en la que el Ecuador se ha visto envuelta primeramente eso y bueno muchas gracias por abrirnos de este espacio efectivamente nosotras estamos desde la prefectura de Inbabura llevando adelante nuestro proyecto emblemático Warmi Inbabura que tiene un eje de salud que es Jambi Inbabura que busca recuperar también todas las otras formas de entender la medicina de entender el tratamiento del cuerpo de entender el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestra provincia en nuestro país y es así que estamos proponiéndole al Ecuador y al mundo pues este evento internacional de partería y sanación ancestral donde vamos a congregarnos aproximadamente 250 300 mujeres que estamos pues en el ejercicio del pensamiento de la política pública alrededor de la salud pero sobre todo compañeras mujeres sanadoras parteras que van a venir de las 24 provincias y también de la hermana región de los hermanos países de Latinoamérica ayer estuvimos haciendo una agenda acá también en Quito visitando la embajada de Brasil tuvimos buenos resultados teníamos también que reunirnos con la embajadora de Bolivia que ya había predispuesto su interés de podernos acompañar con una delegación pero lamentablemente pues la coyuntura nacional y la crisis política pues ella tuvo que regresar a su país por eso es que digo que las realidades están íntimamente conectadas y nosotras como mandatarias tenemos que también leerlas de esa manera y no quizás pasar de lado sobre lo que está pasando pero bueno esas son las situaciones y creemos que hay una gran responsabilidad pues también en el territorio viceprefecta bueno importante destacar que la partería que es esta labor tan importante que ha sido compartida en el pasado pero también en el presente y que ahora sin duda la tienen en este encuentro es muy importante pero conocer cómo nació esta idea cómo nació la idea de este encuentro internacional de partería y salud ancestral obviamente pensando también en las comunidades pensando en que dar importante y aportes valiosos de las comunidades y seguir hablando de esta salud que es también a la par la medicina que conocemos hoy en día pero también la medicina ancestral cómo nació toda esta idea de formar este primer encuentro internacional bueno lo que nosotras tenemos claro es que los procesos se van gestando desde la organización desde la comunidad desde la sociedad civil Inbabura es un bastión en todo lo que tiene que ver con partería medicina ancestral de hecho tenemos escuelas formales y hace algunos meses asistí a Cotacachi a un evento de cierre de una una de las primeras escuelas de partería como ustedes saben la partería la medicina ancestral ha sido perseguida en general por la institucionalidad el estado ha marginalizado también todas estas prácticas que son parte de nuestra identidad y de nuestra cotidianidad se generó esta primera escuela de partería desde el consejo ancestral de salud del comité de mujeres de la UNORCAC también que es una organización importante en nuestro territorio y pues ahí congregándonos hablando con las compañeras salió también la idea de poder realizar ya que la institución institución la institucionalidad se ponga también al servicio de estas iniciativas estamos organizando este evento en coordinación estrecha tanto en el eje digamos político conceptual organizativo con el consejo de salud de la UNORCAC y también con Pacarichig Huamikuna que es una de las organizaciones de partería más antiguas de la provincia de Imbabura y que está en el cantón Otavalo la idea es que podamos como vuelvo a decir prestigiar también nuestros saberes también comentarles que dentro del servicio Jambi Babura que tiene un eje en lo que es la atención a la salud de las mujeres tenemos también estos servicios de salud en clave plurinacional es decir que no solamente es un servicio que hablen nuestra lengua porque el tratamiento del cuerpo y de la salud tiene que tener ese nivel de cercanía por eficiencia también por eficiencia de política pública sino también vamos a estamos prestando pues ya aprestándonos a poner en servicio servicios de partería y de obstetricia también entonces esa es un poco digamos ese es el enfoque que estamos teniendo que importante información y finalmente la invitación a la gente donde puede enterarse de este proyecto como están socializando también para que ellos puedan formar parte por favor sí invitarles otra vez que vengan va a ser el 1 y el 2 de junio vamos a estar primero con una gran feria de salud luego también con mesas donde vamos a tratar temas importantísimos como el derecho a decidir la alimentación durante el puerperio durante el embarazo la premenopausia la menopausia bueno un sinnúmero también de de temas que nos interesan no solamente las mujeres sino a toda la comunidad pueden tener más información revisando nuestras páginas sociales Warmin Babur estamos en facebook en twitter en instagram y en tiktok así que les invitamos a todos los pichinchanos pichinchanas a todo el país que nos acerque que nos vengan una invabura es conocida por nuestros lagos por un sinnúmero de bellezas geológicas paisajísticas y también por la potencia que tenemos pues los y las invabureñas en términos organizativos pero también decirles que también pasan estas cosas y hay que pensar también estas nuevas formas de visitar los territorios también anclándonos a estas sabidurías que sin duda alguna constituya constituyen parte de nuestra identidad como ecuatorianos y ecuatorianos así que bienvenidas así es bueno muchísimas gracias viceprefecta paulina vercuter para comentarnos de este primer encuentro internacional de partería y salud ancestral dos mil veinticuatro ya saben se realizará en junio así que bueno la invitación ya está hecha para todos ustedes todas ustedes así que ya saben a visitar como bien lo dijo la viceprefecta Inbabura de diferentes modos no solo el turismo que también es hermoso pero tenemos mucho por conocer en nuestro país muchísimas gracias viceprefecta gracias a ustedes muchísimas gracias querida viceprefecta vamos a una brevísima pausa pero volvemos con noticias importantes también dios mío si tomándote ofento con el chuchaqui te pago y me quedas de bien chuchaqui entre más altos llegamos mayor es nuestra responsabilidad como medio público siempre estamos presentes en los hitos informativos de la ciudad la provincia el país y el mundo yo me encuentro en el sector de la comuna a pocos metros de la quebrada el tejado que se ha desbordado nuevamente la tarde de este martes tras las fuertes lluvias no hemos visto además contamos con coberturas en vivo y transmisiones especiales en cada uno de estos eventos la noche de este viernes 5 de abril varios policías militares y autos blindados ingresaron violentamente a la embajada de méxico en ecuador hoy por hoy somos uno de los medios de comunicación con mayor sintonía en nuestras plataformas digitales miles de personas nos siguen y retransmiten nuestra señal a todo el mundo por eso no se pierda el despliegue informativo de radio pichincha en cada uno de los sucesos que marcan la historia de nuestro país y del mundo en redes nos encuentra como radio pichincha y nos sintoniza en la 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de pichincha somos el otro relato muchas gracias por estar en sintonía nosotros no queremos terminar el programa sin antes compartir una noticia que nos parte el corazón así es y bueno el migrante ecuatoriano hay un migrante ecuatoriano que rescató a un niño venezolano en la selva del Darién en lo que va del gobierno del presidente Daniel Novoa más de 38 mil ecuatorianos salieron del país y no regresaron en la selva del Darién el migrante ecuatoriano Alejandro Bueno ojo su apellido rescató a un niño venezolano de apenas dos años de edad y bueno el migrante indicó que el niño venía con su madre y su hermana que también era menor de edad y los tres ya estaban muy cansados no tenían comida y la madre cargaba una funda de ropa y la madre ya sin energía para continuar caminando le suplicó a este migrante ecuatoriano que le ayude a cargar al niño él no quiso en un inicio pero al final aceptó y tras caminar varios kilómetros se grabó un video que ya lo vamos a ver a continuación y ahí se vio a Bueno llevando al niño en hombros y él indicó que se acercaba al sector de las piraguas y la madre del chico se quedó muy atrás sí efectivamente qué lamentable esto y bueno a la vez sin embargo ante esto mencionó que él va a entregar al niño a las autoridades panameñas ya que no tiene como continuar si bien él está en esta larga trayectoria como migrante pues hizo lo mejor que pudo llevándose a este pequeño ya que su madre y su hermana menor quedaron prácticamente abandonadas en el desierto pero vamos a ver el video y escuchar qué es lo que dicen mi nombre es Alejandro vengo de Ecuador estoy llevando ya a las piraguas en el tapón del barrio este niño que está acá lo vengo rescatando ¿cierto? su mamá venía con él que tiene dos años cruzando el río y con un hermano más pequeñito que tenía en brazos sin comida y solo con una funda de ropa y ya no avanzaba le di que no avanzaba me suplicó que por favor le dé yo ando al niño y dijo que no podía porque vengo con un niño con otro niño más y que venga venía ya sin piernas yo también y me suplicó entonces me dio mucha pena y cumplir bien que le quería que le lleve y no sé ni por qué le dije que ya pero le dije que ya suelta y dijo que es trabajo y le dije que no lo voy a poder es trabajo y yo cuando que venga esta lamentable noticia un llamado gigante y contundente a las autoridades que lamentable que entre niños entre seres humanos indefensos estemos luchándola porque acá no hay trabajo no hay oportunidades así es y bueno con esta noticia nos despedimos pero tendremos más información el día de mañana aquí en las Guarmes nos vemos